Bien, reglamento de la ley 30.021 de alimentación saludable. Para arrancar, a ver, un poquito un comparativo, ¿no?, con, digamos, la Organización Mundial de Salud con otros países del mundo. Raúl González, ¿cómo analizas un poco este reglamento, justamente midiéndolo con otros países del mundo, con los parámetros que tiene la OMS? Bueno, los parámetros que tiene la OMS, OPS, están publicados en el año 2006, y realmente lo que sí me gustaría decir es que la región de las Américas es puntera en este área. Es decir, a veces se nos dice, es que esto no ha pasado en América, o esto no ha pasado en Europa, en otros países. Realmente, en los temas de marco regulatorio nutricional, por ejemplo, en la materia de impuestos, México ha sido puntero en algunos impuestos en las bebidas azucaradas, o Chile ha sido puntero y está siendo puntero en desarrollar marcos regulatorios que facilitan la información al consumidor para que consuma de una manera, digamos, calificada, de una manera consciente, sabiendo lo que está realmente consumiendo. Ok, o sea, digamos, estamos por delante, y este reglamento en sí nos pone también por delante, no solamente, digamos, de muchas zonas del mundo, sino también en la región, como nos deja frente a Chile y México. Para que se hagan una idea, ha habido visitas a la región, procedentes de la región de Europa y del Pacífico Occidental, a estudiar cómo se desarrollan estos marcos regulatorios. En el continente, Chile ha marcado, digamos, un hito con un marco regulatorio en el que se parece bastante al que se está desarrollando en el Perú, es decir, el Perú ha seguido ese modelo, ¿no? Realmente tenemos ahora mismo dos modelos en marcha, que son el chileno y el ecuatoriano. Digamos que tienen un sistema de alertas diferente, pero los dos tienden a lo mismo, a dar una información al consumidor para que realmente pueda adquirir los alimentos o los alimentos ultraprocesados o procesados y las oídas con mayor conocimiento de causa. ¿Satisfecha entonces la que da la OMS con este reglamento? Nosotros siempre queremos más, nosotros siempre quisiéramos más. Nosotros nos gustaría que el plazo de implementación fuera más corto, nos gustaría que los parámetros fueran, se aproximaran más a los parámetros, digamos, al Gold Standard, que es lo que los parámetros que nosotros tenemos, hemos publicado el 2016, pero lo que tenemos muy claro... ¿El Gold Standard es eso? ¿Es el estándar, es el máximo estándar? Para nosotros sí. Para nosotros nos gustaría cuanto más se aproximara a este estándar, más felices nos sentiríamos, pero queremos decir que estamos extremadamente contentos de que por fin tengamos un reglamento que regule esta ley que se aprobó hace cuatro años. Entonces, eso es una buena cosa. ¿Pogresista Lescano? ¿Satisfecho con el reglamento? ¿Cómo queda? Bueno, yo había hecho un dictamen en minoría cuando se aprobó esta ley en el Parlamento Nacional porque consideramos que solamente se han comprendido determinados alimentos, los procesados, pero no se han comprendido las cadenas de comida chatarra, que ahí no hay ningún tipo de parámetro que hubiera sido bueno incluir para que también sea regulado. Esta propuesta de... ¿Cuál es la comida chatarra? No, las cadenas que venden en McDonald's, albemos y todo lo demás, ¿no? Que está diseminada por todo el Perú. Ok. Que utiliza mucha grasa trans, ¿no es cierto? Eso no se ha tocado en esta ley ni tampoco está metida en el reglamento. Yo creo que es un tema que se debía tocar porque es de consumo masivo, no solamente en distritos tradicionales, sino en distritos emergentes en Lima y otras grandes ciudades. Punto uno. Sin embargo, el Congreso aprobó la propuesta de la ley que ha sido reglamentada. Ok, ok. Segundo. Queremos en ese entonces, congresista. O sea, a usted le parece poco, pero ya, entrando al reglamento. Sí, por eso te estoy dando mi punto de vista de los planteamientos que nosotros hicimos como miembros de la Comisión de Defensa del Comisión Unidora hace varios años atrás. Segundo lugar, ya la ley está reglamentada y creo que es una buena decisión porque se ha esperado cuatro años, me parece, por la oposición de la industria de no querer tener un reglamento. Ha habido luchas y finalmente ha habido prepublicaciones que incluso se han establecido parámetros más cercanos a la OPS y a la OMS, es decir, a la Organización Mundial de la Salud, más cercanos, es decir, se acercaban más a las calidades de alimentación saludable. Pero ahora sí ha puesto márgenes un poco más grandes que, digamos, se han distanciado más de lo que han dicho estas organizaciones de salud. Pero de todas maneras es un primer paso. En segundo lugar, la primera aplicación del reglamento se da de aquí a 10 meses. A 10 meses, ¿no? Ok. Ahí se van a poner los rotulados. 10 meses, no. No, 6 meses entra en vigencia el reglamento y la aplicación de las normas son 4 meses más y son 10 meses. O sea, en mayo del próximo año se estaría poniendo los rotulados de los alimentos que no están cumpliendo con los parámetros del reglamento. En 10 meses como plazo máximo, me imagino. Como plazo máximo. Como primer paso. Ok. Como primer paso. Ya. Ahí se ponen los rotulados de estos alimentos que no han cumplido con estos parámetros del reglamento. Se dice alto en azúcar, alto en grasas, etcétera, 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 para ver si el consumidor lo compra o no. Y los que han cumplido los parámetros aparecen limpio el etiquetado. A criterio mío, también debían ponerse un detrerito que diga cumplió con el parámetro en tal sentido, en tal porcentaje. Yo creo que debería ser así. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que tenga la mayor información el consumidor. O sea, para darle un premio también por haber cumplido. Y para informarle. Está bueno. Porque acaso se ha resuelto el problema. No. Todavía está alto el parámetro de grasa, el parámetro de azúcar y hay que todavía avanzar más. Ok. Entonces, hay que poner. Ya. Eso, un segundo punto. Creo, igual que el representante de la Organización Mundial de la Salud, que los plazos debían acortarse. Yo creo que son 39 meses. Ok. Más, yo creo que es muy largo y yo creo que eso podría regularse en la ley que puede modificar el Parlamento Nacional y que obviamente... Eso no es reglamento, sino ley. La ley. Ok. Quien puede lo más, puede lo menos y se puede establecer algunos casos. A ver, Alejandro, ¿y le asociación a la industria? Bueno, lamentablemente no puedo estar de acuerdo ni con esto para... Para eso te hemos invitado, Alejandro. Para variar, para variar, para variar, para variar. No podemos estar de acuerdo, pero no porque nos parezcan altos o bajos. No podemos estar de acuerdo ni con esto ni con los anteriores. Por una sencilla razón. Cuando es elegible en materia de nutrición y alimentación, tiene que haber un mínimo de sustento científico. Y estos parámetros no registran ningún sustento ni estudio. Es por eso que nosotros dijimos, tengamos cuidado. Hace cuatro años, planteamos, hagamos un estudio del perfil nutricional del poblador peruano, porque es muy distinta la situación nutricional de un niño de la costa norte que de un niño de la Sierra Azul, por ejemplo. Entonces, fíjense qué curioso. Inmediatamente después del artículo 4, que establece los parámetros, dice lo siguiente. Estos parámetros podrán ser actualizados tomando como base la evidencia científica, información relacionada a la alimentación saludable y las normas internacionales. Quiere decir que lo que me ordena el reglamento es, ten base científica para actualizar, pero para ponerlo no hay nada de eso. Entonces, como comprenderán, y además lo que dijo el congresista Lescano, que tiene mucho sentido, acá se está legislando para que se aplique la ley y el reglamento a un 10% de la ingesta, que son los productos que fabrica la industria. Todos los que son alimentos preparados, fast foods, etc., están fuera. Entonces, si la intención es combatir obesidad y sobrepeso y las enfermedades vinculadas, yo digo, deberíamos tener una ley integral y basada en criterios científicos. Como lo ordena para actualizarlo. O sea, para cambiar lo que estoy poniendo, sí, pero para ponerlos, no. ¿Sientes que si hay una discriminación hacia ese tipo de empresas que se dedican a los alimentos industriales y no, por ejemplo, a lo que hemos hablado de la comida rápida, al tema de la comida que les gusta a los peruanos por ahí en un kiosco, etc., etc.? O sea, ¿te parece que se están únicamente a ese 10% que...? Ah, sí, pero sin duda, es una discriminación, pero yo no quisiera entrar en temas constitucionales. Ok, pero digo discriminación porque, claro, porque sí tiene todo el sentido que, bueno, vamos al 100% de la eliminación en el Perú, entonces, no solamente al 10%. Pero por su avance, pero por supuesto. Pero eso no quiere decir que por eso se deje sin efecto. Le quiero preguntar a Raúl González, ¿hay efectivamente falta de sustento científico, como lo dice Alejandro? Absolutamente no. Ok, absolutamente no. Es decir, la evidencia científica, es decir, los datos que tenemos de obesidad y de sobrepeso, no solamente en el Perú, sino en toda América Latina y en el planeta en general, se correlacionan bien con el aumento de procesados y de procesados. Ahí tengo aquí varios estudios que te lo podrían asegurar. En cuanto a la afirmación, por ejemplo, de que los parámetros se han desarrollado sin base científica, es sorprendente, es decir, los parámetros de OPS y OMS se dirigieron por un comité de 11 expertos, de los cuales 4 eran de OPS y 7 eran de expertos internacionales, de la academia y de institutos de investigación, que revisaron todo el cuerpo científico existente, tanto el cuerpo ya que era parte de la propia documentación de la OMS como la última evidencia científica. Que el reglamento incluya una cláusula en la que te permita revisar la evolución y corregirlo, mejorarlo, aumentarlo, disminuirlo en función de la evidencia científica, es simple y llanamente una cuestión de seguridad. Es una ventaja y es una fortaleza. Es decir, nosotros mismos, la Organización Mundial de la Salud, si aparece una evidencia nueva, porque aparece, es decir, en cualquiera de los campos de la investigación, aparecen datos nuevos, reunimos a los expertos y emitimos nuevas recomendaciones en base a la evidencia científica. Es decir, decir que no hay evidencia científica para asegurar que el consumo de procesados y subprocesados con demasiada sal o con demasiada grasa saturada produce un impacto negativo en la salud pública, es simple y llanamente decir algo que no es verdad. Raúl, pero yo tengo una curiosidad. ¿Por qué en los países más desarrollados, digamos, que efectivamente hay una gran presencia de los grupos de consumidores, hay una regulación en el mercado, hay libre competencia, pero se respetan las... ¿Por qué en esos países no utilizan, más cercanos a los gold standards, los parámetros de la OMS? Yo creo que habría que hacer un estudio sociológico de por qué. ...estándar, los parámetros de la OMS. Yo creo que habría que hacer un estudio sociológico de por qué es así. Es probablemente, no sé, a mí se me ocurre, ¿no? Es decir, las sociedades altamente industrializadas tienen probablemente consumidores muy bien formados y toman probablemente decisiones en base a esa formación que tienen. Probablemente en otras áreas del mundo, donde todavía estamos en unas fases que están mejorando mucho, pero estamos mejorando nuestra capacidad de entender y de comprender qué es bueno o malo para la salud, se desarrollan cuerpos regulatorios. Pero en cualquier caso, le repito, la región de las Américas es pionera. Por ejemplo, sabemos que en el Reino Unido... ¿Quieres participar? Esto es un poco de debate. Ahí lo voy moderando. Me permite, por favor, miren, yo respeto mucho lo que dice naturalmente el representante de la OMS, pero los parámetros anteriores provienen de una recomendación de expertos del 2011, pero no era para establecer niveles altos, como lo dice el título, era para publicidad dirigida a niños, pero además, señor González... Señor Daly, eso está ya fuera de ella fecha, ya no están ahí en parámetros nuevos. Sí, claro. ¿Sabe hasta cuándo sostuvieron ustedes este modelo? Hasta el 17 de febrero del año pasado. Y hay cinco cartas diciendo, hasta el 17 de febrero dijeron que eran estos, y luego los cambiaron en un cubileteo que hasta ahora nadie entiende. ¿Y quiénes eran los expertos, según usted, que establecieron estos parámetros? Entre ellos el señor Jaime Delgado, un distinguido abogado defensor de los consumidores, dice él, pero también la OMS de brinda responsabilidad. Y acá están los parámetros y dice que es para establecer publicidad para niños. Pero además de eso, usted dice que tiene fundamento científico. Y que me puede decir, cuando los parámetros del 18 de febrero que usted ahora defiende, puede haber defendido tres años, uno de repente, un buen día amanecieron y dijeron, no, ya no son esos, ahora son otros. Hubo una mesa de trabajo en mayo del año pasado en el Congreso de la República, y se acordó con ASPEC, con el Ministerio de Salud y la Industria, pedir que el presidente de la Comisión de Salud y Población le dirija una carta a la directora de la OMS pidiendo el sustento científico. Ha pasado un año y un mes y no lo han presentado. Ok, pero Chile sí lo ha aceptado y finalmente Chile se ha ido con esa medida. No, solamente por decirlo. No, yo sé. Ok, ok, no, pero está bien, está bien, está bien. Yo asumo ese punto, pero uno se pregunta, ok, otros países lo hacen, se supone que siempre nos miramos con Chile, pero Chile sí lo ha hecho, y digamos, ¿no se ha perjudicado su sector industrial? Chile y Ecuador, un momento, pero ¿qué es lo que dice la Unión Europea? La Unión Europea, porque dicen que los europeos han venido corriendo a ver las maravillas que está haciendo la OPS en América Latina. Yo creo que están cometiendo una torpeza que puede afectar la nutrición y alimentación de los niños. La Unión Europea, el Parlamento Europeo, ha rechazado dos veces el modelo de política. Bueno, yo, 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 estuvimos con don Alejandro en la Comisión de Defensa del Consumidor el otro día, y yo no le creo mucho a la Sociedad Nacional de Industrias por lo que ha pasado con leche, gloria y pura vida. Han perdido credibilidad de manera tal que esos reparos que ponen no tienen mucho sustento real. En segundo lugar, ¿tiene sustento científico? Claro que tiene, porque si no Chile, Ecuador, México y algunos otros países no lo hubieran aplicado. No creo que la OPS, la OMS sean, pues, unos demagogos, inexpertos. Se dedican solamente a ver la situación alimenticia. Sí, 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 no, pero lo que yo puedo comentar es que, claro, no, porque Europa... En tercer lugar, no, es que mientras en algunos países va subiendo la obesidad, en algunos países va bajando. Ok. Entonces, no es lo mismo la regulación, pues. En lo que va subiendo, tenemos que preocuparnos de que hay, pues, cuántos... O sea, ¿Europa ha logrado, digamos, nivelar el tema del aumento de obesidad? Escúchame, Cristian, esta mañana, por ejemplo, el doctor Huertas decía, oiga, señor, por comer azúcar, ¿cuánto gastamos para curar a los que están enfermos por el azúcar? 3.500 millones de soles. A los que están enfermos por la grasa, ¿cuántos? 1.200 millones de soles. Bueno, por eso se tiene que establecer determinados parámetros para que consuman, no solamente los niños, sino también los adultos, pues, porque, has visto, nos han metido gato por libre en determinados productos. Entonces, ¿el Estado tiene que regular o va a dejar que sea todo así nomás hasta que haya una situación científica? Esto de lo que dice la parte científica es para avanzar más de lo que se ha establecido en el reglamento, no para reformular la situación, sino para avanzar más si se necesita tomar otras medidas. A mí, desde luego, me sorprende muchísimo esa beligerancia de la sociedad de industrias por no comprometerse con la salud de los peruanos. Es que no lo entiendo. Es decir, yo creo que es negar que el sol está brillando, ¿no? Es decir, sabemos que la epidemia de obesidad y sobrepeso en el Perú está creciendo. Sabemos que la comida ultraprocesada se asocia al aumento de obesidad. Sabemos que hay medidas para corregirlo. Y de una manera realmente obcecada se sigue intentando bloquear la publicación en un reglamento que regula esta situación. Es incomprensible. La diferencia de Chile, ¿sabe usted cuál fue, señor Dely? En Chile se comprometió la industria y la industria fue parte de este proceso. Ojalá lo viéramos, si reprodujéramos esa situación en diferentes países. Que realmente la industria entendiera la importancia de velar por la salud de los peruanos. Tengo una pregunta para luego dejar que responda Alejandro Dely. Respecto de ese 10%, o sea que finalmente toda la alimentación, digamos, esta ley ataca el 10% de lo que comemos los peruanos. En la otra parte sí tiene un sentido decir, bueno, la comida chalarra, el tema de la... Pero eso hay que completarlo. Pero absolutamente, absolutamente. No por eso lo vas a dejar que un reglamento, porque aquí están las galletas, las gaseosas y todo lo demás. Pero no solamente alimentación, es decir, son estilos de vida saludables. Es decir, hay que promocionar el deporte regular, hay que promocionar el consumo de alimentos naturales, hay que regular aquellos, porque los alimentos naturales están en la naturaleza, tomamos frutas, tomamos verduras, hay que educar a la población a que tomen determinada proporción de cada uno de los alimentos. Y desde luego hay que regular la cantidad de grasa saturada, la cantidad de sal y la cantidad de azúcar en los alimentos. Vamos a hacer una vez, no, si no vamos a regresar. Hay que tener un estado regulador, como verás. No todo puede no funcionar así a libre albedrío. No sobre el regulador, no, 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 pero regulador, regulador, no. Es importante, ¿has visto que es importante un estado regulador? Vamos a hacer una pausa y luego Alejandro Deli para que dé su punto de vista. Regresamos, no se mueran. No, Deli, es su turno, es su turno, Alejandro Deli. Bien. Bien, no es miligerancia. Estamos absolutamente de acuerdo en regulaciones, pero que tiendan a cumplir los objetivos de salud, alimentación saludable y estilos de vida saludables. Pero, por ejemplo, acaba de hablar el señor González de alimentos ultraprocesados. Documento del año 2015, los alimentos ultraprocesados. ¿Qué aparece? Una hamburguesa que no está comprendida en la ley. Y señor, usted me dice, señor González, y qué pena tener que decirle lo que en este momento le voy a decir. ¿Por qué la industria no se acerca? Usted llegó en noviembre del año 2015. Apenas llegó, le enviamos una comunicación pidiéndole una reunión. Y la reunión era para conversar sobre las acciones que en conjunto podríamos desarrollar en beneficio de la mejor alimentación y nutrición de los peruanos y la promoción de estilos de vida saludables como lo hicimos con la fortificación de la harina de trigo hace 20 años cuando la OPS tenía otra actitud frente a la industria. Pasaron 10 meses. Y en agosto del 2016, usted dice que no quiere reunirse con la industria. Y le enviamos una carta a los tres días, porque no nos demoramos 10 meses en contestarle a nadie, diciendo, lamentamos su actitud, la industria quiere reunirse, la industria quiere tender puentes, pero cuando la gente se niega a hablar, es lo peor que puede ocurrir. Después le voy a dar la respuesta, pero ¿qué hacemos de aquí para adelante? O sea, el reglamento está dado, pero tú me estás diciendo, científicamente no se puede reproceder, hay que mejorarlo. ¿Cuál es la salida para la sociedad nacional de la industria? Y, digamos, en lineamientos con lo que ha planteado el Ejecutivo, por más que de su punto de vista esté equivocado el Ejecutivo. De acuerdo, lo que tendríamos que hacer es tener un estudio del perfil nutricional de los peruanos con la academia, refrendado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para ver qué consumimos los peruanos, dónde están los excesos y defectos, si no equivocamos. ¿Eso hizo Chile? ¿Eso tiene Chile? ¿O Chile, digamos, se rigió por los parámetros internacionales? No, es que digamos que eso supone una... Primero quisiera contestarle a la primera pregunta que me hizo el señor Daly. Nosotros tenemos una función de asesoría técnica a los estados miembros. Lo que decimos, damos la asesoría técnica al Congreso de la República, al gobierno del Perú o a los gobiernos regionales en este caso. Tenemos una limitante para reunirnos con aquellas sociedades que defienden los intereses de la industria del tabaco. Ese fue el problema para no poder reunirnos con la SNI, porque defiende los intereses del tabaco y tenemos una limitante que es constitucional. No podemos hacerlo, señor. No, no, la Sociedad Nacional de Industrias tiene en sus industrias, incluye la industria del tabaco y usted sabe que es lo que estoy diciendo. ¿Y aportan a la OPS aquellos estados que son accionistas de empresas tabacaleras en Centroamérica? No es la misma situación. Señor, disculpe, usted dice que no se sienta con el tabaco. Vamos a responder a la... ¿Por qué no me contesta? Entonces, quiero decir esa aclaración para decirle por qué nosotros no tuvimos esa reunión. En el segundo punto, realmente el enfoque no puede ser parcial, no puede ser realmente dirigido, o sea, no debiera ser dirigido a un solo elemento. Por eso estamos hablando de un enfoque que sea transversal, que hable de hábitos saludables, que hable de educación alimentaria y que regule realmente los concentrados de las cantidades de sal o de grasas que sabemos que son tóxicas. ¿No se debe quedar ahí? Evidentemente, lo hemos dicho y lo hemos repetido varias veces, debemos ir a las diferentes condicionantes de la obesidad y del sobrepeso. ¿Habría que regular, como dice el congresista lescano, lo que se vende en las grandes cadenas? Por supuesto que sí, porque realmente cuando uno sabe los concentrados que hay, incluso cuando analiza lo que se llama carne que está dentro de esas hamburguesas, se encuentra enormes sorpresas. Yo creo, finalmente yo creo que el reglamento no puede dar paso atrás, se puede mejorar. Después de cuatro años, no es que no se pueda hacer eso, eso sería un crimen para el país. No, está claro. Pero si no se puede cortar plazos, claro, ellos tienen que colaborar. O sea, Chile sigue siendo competitivo, ese es mi punto, o sea, ¿se puede ser competitivo? ¿Cuál es el problema? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde estamos hablando que queremos parecernos a Ecuador o Chile o queremos parecernos al mundo desarrollado y moderno, donde la legislación tiende a informar? No, pues, pero no. Queremos mejorar la salud de los ciudadanos. Son los parámetros que uno justamente se rige de acuerdo a la realidad. Tienen que hacer, tienen que... ¿Sabe usted el impacto que ha tenido el reglamento en Chile? ¿Sabe usted el reglamento? Y no son muy buenos, presidente. En Chile ha pasado, ¿no? En Chile ha pasado, ¿no? Algo que incorpora este reglamento es un observatorio para ver qué pasa. Pero el reglamento también lo tiene. Claro, por eso digo, es decir, un observatorio para ver qué pasa. ¿Qué ha pasado en Chile? En análisis a los seis meses, ¿qué ha pasado en Chile? En Chile ha pasado que el consumidor entiende y valora la información que le dan y modifica su hábito de consumo en función de la información que le dan. ¿Y qué ha hecho la industria? Ha reducido los niveles de grasas y los niveles de azúcares. ¿Es positivo o es negativo? Dos puntos finales. ¿Qué es lo que más le incomoda a la sociedad de las ciudades? Que lo que está... Digamos, que esto... ¿Por qué? Porque es un tema que no va a ser rentable. No, absolutamente. La salud y la nutrición, especialmente de los niños, tienen nada que ver con la rentabilidad y está por encima de cualquier interés económico o idioma. Cuestión que no lo han cumplido con el tema de la leche, no lo han cumplido. Pero a donde voy es, tiene que haber ciencia, estudios, para garantizar un mínimo de cumplimiento. Y yo quiero finalizar agradeciéndote. ¿Por qué? En esta invitación, ¿sabes por qué? Porque me han permitido conocer al señor González de la OPS, a quien hace dos años le dejó... Que nos hayan reunido. Y ojalá... Estaba en la última... Igual que Torney y Alarcón. Igual que Torney y Alarcón. Pero justamente, Salón, la ciencia es que va evolucionando en base a justamente... Es como el tema, el de Economist dice, yo no estoy seguro que venga el cambio climático, pero las posibilidades de que justamente nosotros estemos generando el cambio climático son suficientes para yo empezar a tomar medidas. Tú me estás diciendo, primero demuéstreme que efectivamente los alimentos que vendo son recontra malos y recién después de ir cambiando, cuando todas las evidencias te podrían llevar justamente hacia esa situación. ¿Qué estamos esperando? Bueno, lo que yo digo es una cosa, los alimentos industriales cumplen una función dentro de la sociedad, cumplen una función en la alimentación escolar. El programa Jalí Warma, por ejemplo, con los parámetros que se aprobaron... No habíamos de Jalí Warma que compraba pura vida. Pero cuidado, no, 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 Jalí Warma no compraba pura vida. Claro, pero hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Pero yo creo que el 95% tendría que anularse de los programas escolares. Entonces vayamos hacia regulaciones razonables. Esto lo que plantea... Esta regulación ya se dio, pero bueno, vamos a seguir en el debate. Alejandro Aguilio, un placer. Gracias, Antón. Muchísimas gracias, Cristian. Aunque me has hecho dejar... No, tú me cortabas, pareces del industrio. Vamos a regresar.